Y me alisa, y me funda, o por acá, va a ser Y me alisa, y me funda, o por acá Y me funda, o por acá, va a ser Y me funda, o por acá, va a ser Y me alisa, y me funda, o por acá, va a ser Y me alisa, y me funda, o por acá, va a ser Y me funda, o por acá, va a ser Y me funda, o por acá, va a ser Y me funda, o por acá, va a ser Y me alisa, y me funda, o por acá, va a ser Y me funda, o por acá, va a ser Y me funda, o por acá Y me funda, o por acá, va a ser Y me funda, o por acá, va a ser